hola que tal con todos en este vídeo tutorial voy a mostrar cómo deshacer y rehacer acciones en photoshop 2021 utilizando un comando de menú y atajo de teclado para la explicación utilizaré esta imagen donde se muestra un lago y un cisne de cerca puedes practicar con otra imagen que tú prefieras realizaré algunos trazos de pintura en esta imagen seleccionó la herramienta pincel del panel herramientas me dirijo al panel muestras hago clic izquierdo en un color puedes usar el color que prefieras me sitúo en la imagen y realiza un trazo de pincel si la punta del pincel no es lo suficientemente grande dirígete a la barra de opciones de la herramienta pincel y establece el tamaño haz clic izquierdo en el selector de pincel y establece el tamaño establezco el tamaño de 60 hago clic izquierdo en cualquier otra zona para cerrar el selector realicemos algunos trazos más me dirijo nuevamente al panel muestras seleccionamos otro color seleccionó un color de rgb y realizo un trazo lo haré dos veces más seleccionó un color de cmyk y realizo un trazo seleccionó un color de pastel y realizo un trazo si quiero deshacer la última acción que he realizado en photoshop en este caso este trazo naranja amarillento pastel utilizo un comando de menú hago clic izquierdo en el menú edición selecciono deshacer herramienta pincel y el trazo naranja amarillento pastel desaparece puedo hacer que vuelva al dar clic izquierdo de nuevo en el menú edición y seleccionar rehacer herramienta pincel photoshop 2021 te indica incluso la acción que vas a deshacer y rehacer por ejemplo muestro como deshacer borrado en photoshop selecciono la herramienta borrador del panel de herramientas desbloqueo la capa me dirijo a la imagen realizo un trazo de borrador y se borra parte del contenido hago clic izquierdo en el menú edición y photoshop me indica la acción deshacer borrador selecciono deshacer borrador y el trazo de borrador desaparece puedo hacer que vuelva al dar clic izquierdo nuevamente en el menú edición y seleccionar rehacer borrador la forma rápida de deshacer y rehacer en photoshop es hacerlo con atajo de teclado control maceta eso realizo y el trazo de borrador desaparece puedo hacer que vuelva al pulsar chic más control maceta esta combinación de teclas sirve para alternar entre deshacer y rehacer la última acción que se ha hecho para deshacer varias veces en photoshop pulso control maceta mantengo pulsado la tecla control y presiono varias veces la tecla z hasta deshacer todas las acciones puedo hacer que vuelvan al pulsar chic más control maceta mantengo presionadas las teclas chic más control y presiono varias veces la tecla z hasta rehacer todas las acciones en este video has aprendido a deshacer y rehacer acciones en photoshop bueno mi nombre es jerry rodríguez si te gusto el video puedes darle like compartir comentar y te invito a que te suscribas a mi canal gracias y y y y y y y y